Ahora, por supuesto, queremos saber qué piensa Juan Osorio de todo esto. ¿Habló? Exactamente. Juan Osorio habló y explicó a la prensa todo, todo, que si le había ofrecido, si era verdad que, como Ñurca dijo, le había ofrecido el papel de Carmelita Salinas en la obra aventurera y si en algún momento también Ñurca iba a ser la coach de la aventurera Susana González. Y esto fue lo que contestó Juan Osorio. Yo no tengo problema, yo estoy en paz. Cuando uno tiene la tranquilidad de lo que es de sus actos, no tiene, porque han sido muchos años que yo me he mantenido con la boca callada y muchas cosas, ¿ok? Y me he mantenido en esa compostura y en ese respeto. No tengo nada que responder. Ustedes tienen los testimonios, ustedes tienen toda la historia. ¿Pero Ñurca era parte de este proyecto y después se han ido? No, no, para nada. Eso sí te digo, nunca vence. Nunca. A la verdad que Ñurca sí sería la mejor coach. O sea, si yo quiero aprender a bailar, yo llamo a Ñurca Marcos, por favor. Ella fue tremenda aventurera. Ella sería la mejor, la mejor para enseñarle a otra persona. Totalmente, totalmente. Y ahora estábamos hablando, justo las personas siempre preguntan, ¿cuál es la que tú piensas es la mejor aventurera? Sin lugar a dudas, Ñurca Marcos está en el primer lugar, o segundo lugar. Primero, segundo, primero, segundo, junto a la gran Edith González, que en paz descanse. Pero definitivamente ella sabe muy bien su papel. Ahora esto pica y se extiende, porque Ñurca dice que sí la invitó. Ahora Juan dice que nunca la invitó. Y yo creo que este gran resentimiento no le trae nada bueno a ninguno de los dos. En caso de Juan, tiene un gran problema que resolver este próximo 18 de julio, que es presentar a la nueva aventurera.